Mucho se habla estas semanas del fuerte interés de Real Madrid y Barcelona por fichar a Erling Haaland, pero resulta que en la puja por el nórdico hay un pretendiente más que en ocasiones pasa desapercibido, el Manchester City. El conjunto Citizen anda huérfano de delantero centro y Pep Guardiola, una vez fracasado el intento de firmar a Harry Kane, quiere al noruego. Al parecer, a la familia del jugador le gustaría verle en la liga, y en este sentido el Real Madrid sería el destino ideal para su entorno. Pero en el Santiago Bernabéu tiene competencia con un Karim Benzema pletórico, justo lo que no tendrá en un City cuya vacante para el 9 está libre. Es por ello que el Daily Mail asegura que la intención del equipo inglés es la de convertir a Haaland en el futbolista mejor pagado de la Premier, para convencerle de que firme por los Sky Blue. Haaland cobraría la friolera de 650.000 dólares semanales, lo que equivale a unos 34 millones anuales, cifra con la que superaría en el ranking a lo que ganan cracks como Cristiano Ronaldo o Kevin De Bruyne.